Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de Esther, capítulo 14, versos 1, 3 al 5 y 12 al 14 En aquellos días, la reina Esther, ante el mortal peligro que amenazaba a su pueblo, buscó refugio en el Señor y se postró en tierra con sus esclavas, desde la mañana hasta el atardecer. Entonces suplicó al Señor diciendo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendito seas, protégeme porque estoy sola y no tengo más defensor que tú, Señor, y voy a jugarme la vida. Señor, yo sé por los libros que nos dejaron nuestros padres, que tú siempre salvas a los que te son fieles. Ayúdame ahora a mí, porque no tengo a nadie más que a ti, Señor, y Dios mío. Ayúdame, Señor, pues estoy desamparada. Pon en mis labios palabras acertadas cuando esté en presencia del león, y haz que yo le agrade para que su corazón se vuelva en contra de nuestro enemigo para ruina de éste y de sus cómplices. Con tu poder, Señor, líbrame de nuestros enemigos. Convierte nuestro llanto en alegría y haz que nuestros sufrimientos nos obtengan la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermosa enseñanza de Papá Dios a través del libro de Esther, Antiguo Testamento, en el capítulo 14. Dice que la reina Esther se postró desde la mañana hasta el atardecer. Se postró en oración. Ella acudió al que podía ayudarle. Ayúdame ahora a mí, porque no tengo a nadie más que a ti, Señor. Y dice que Dios la escuchó. Te sigue leyendo el libro de Esther. Y Dios le dio la liberación a su pueblo por la oración de esta mujer. Una mujer que le dijo, convierte nuestro llanto en alegría. Y haz que nuestros sufrimientos nos obtengan la vida. Y Dios lo hizo. Haz que nuestro sufrimiento, Señor, nos logre en la paz, en la familia, en nuestra ciudad. Y Dios nos escucha. Y después de la cruz, recordemos, viene la luz. Después de la muerte de Cristo, la resurrección. Así que no nos quedemos en el sufrimiento. Vamos a la resurrección. Amén.